Desde el área de prensa del SOEA, tenemos una muy buena noticia. Algo tan pedido como los trámites online empiezan a funcionar. Luciano Mandón, secretario de prensa y quienes hablan, Gabriel Gómez Fiori, los invitamos a mirar este video donde nos vamos a enterar de más detalles. Trámites online de autogestión, otro logro más. Me parece que era algo que se estaba necesitando. Bueno, esto del COVID-19 también hizo que se acelerara. A pedido de los trabajadores, porque los trabajadores justamente estaban esperando y ver cómo podían trabajar a distancia, porque a veces el tema del trabajo, de los horarios, hace que muchas cosas se pueden hacer a distancia. Aquello que se tiene que hacer personalmente seguramente se va a seguir haciendo, pero ya es lo menos. Hoy creo que hay un sistema muy importante donde le va a facilitar a las familias, se itera, no solo al trabajador, sino a las familias, se itera, hacer trámites a distancia, los beneficios que sean pagos a distancia, bueno, todo este tipo de cosas que la verdad que, digamos, está completo, pero seguramente se va a ir puliendo a medida que vaya pasando el tiempo aquellas cositas que hay que pulir. Hemos tratado de sobrellevar esta situación de la pandemia ante tanta incertidumbre y preocupación de nuestros afiliados de cómo acceder a ciertos beneficios. Bueno, hemos de realizar una aplicación donde nuestros afiliados puedan acceder a través de la vía web y telefónicamente poder sacar un turno y de esa manera ver cómo ordenamos esta preocupación que tienen nuestros afiliados de poder acceder a esos beneficios. El tema es, a través de los chicos del sistema, se ha hecho una implementación de un link dentro de la página oficial del SOEA. Los afiliados van a poder entrar a través de la página, a través de una clave y contraseña que se van a poder ellos sacar propiamente desde la misma página con ciertos datos que van a tener que completar. A través de esa misma página van a poder también acceder a sus datos personales como para que los chequeen, los vean. Va a haber algunos que van a poder ser modificables, otros van a tener que ser solicitados o concurrir a la institución con cierta documentación para validar ciertos datos. Y están terminando de darle los toques finales a este nuevo sistema online. Buenas, ¿cómo les va a todos? Buen día para todos. Bueno, contame cómo funciona. Sí, la idea es que creamos un sistema de autogestión para afiliados y no afiliados, o sea, para la gente que se quiera venir a afiliar particulares y jubilados. Bueno, el cual funciona de la siguiente manera. Ustedes van a ingresar mediante la página web www.soea.org.ar Acá van a tener un link nuevo en donde les va a aparecer una redirección al sitio web en donde crean los afiliados. El mismo lo va a llevar a este sitio en donde ustedes, acá al presionar crear un nuevo usuario, se le va a abrir este formulario y completando los datos, número de QID, número de afiliado, se le va a enviar un mail en donde ustedes van a poder activar su cuenta y después se le genera una contraseña y mediante el usuario y la contraseña que se le enviaron en esta página ustedes van a ingresar al sitio web, el cual le va a permitir a ustedes, primeramente, actualizar sus datos, cambiar todos los datos de la cuenta web como contraseña, correo electrónico y después le va a permitir acceder a servicios y a la obtención de turnos, a poder sacar turnos para venir al sindicato a hacer cualquier tipo de trámites que tenga que hacer. También en el futuro está previsto que algunos servicios, como ser el tema de los vouchers de los libros, puedan ser directamente emitidos vía web. Eugenio, mostrame un poquito con qué se encuentra el afiliado una vez que ya está logueado, o sea que ya ingresó. Bueno, una vez que hizo el proceso de creación de usuario y posterior logueo al sistema, el usuario se va a encontrar con una pantalla similar a esta, en donde va a poder editar sus datos de usuario, estos son los datos de usuario web, el nombre, apellido, correo electrónico y teléfono, podrá cambiar su contraseña en este otro formulario y después las otras cosas que pueden hacer es, bueno, actualizar los datos del titular, o sea del afiliado, los datos reales que están en la base de datos del sindicato, que serían estos, y también ver, digamos, su grupo familiar en el mismo formulario. Acá se muestra en el grupo familiar, también puede actualizar la obra social y los datos laborales, en el caso de que no sean correctos. Después del otro paso, para que se habiliten estos servicios que ustedes están viendo acá, que serían voucher, libro y turnos, ustedes lo que van a tener que hacer es, primeramente, hacer clic en este link, y acá se le abre una pantalla para que ustedes seleccionen el mes y el año de un recibo de sueldo, y en seleccionar archivo, adjunten una foto o el PDF del recibo de sueldo. Una vez enviado eso, adjuntado, pasa por un proceso de validación de las chicas de administración, y si el archivo es correcto, le habilita los servicios para sacar turno y para emitir los vouchers. Entiendo que la mayoría de los trámites pueden resolverse online a través de estos formularios, pero ¿qué pasa con aquellos trámites que tengan que tener una visita presencial del afiliado? Sí, bueno, adaptándonos a las condiciones vigentes, lo que hicimos fue, en el caso de quienes logren crear su usuario web, tienen acá un link que les permite sacar turnos para un día y para un servicio específico. Esto es para el caso de los usuarios, digamos que afiliados que hayan creado su usuario web, para quienes no, o sea, particulares, nuevas afiliaciones o jubilados, van a tener que llamar telefónicamente y ahí se les será asignado un turno. Para sacar el turno web van a ingresar con el usuario, una vez que hayan cargado su recibo de sueldo y haya sido validado, le va a aparecer la opción turnos, ustedes van a cliquear ahí y se les va a abrir una página como la siguiente, donde se les van a mostrar la fecha disponible para ese tipo de servicio que ustedes necesitan, que no todos los días se atienden todos los servicios, sino lo que hicimos fue por día y por horario poner horarios para cada tipo de servicio, para que no se nos junte toda la gente. Bueno, ustedes acá van a seleccionar en cada día, el día que quieran, los que están en verde serían los turnos que están libres y los que están en rojo serían los ocupados que no les va a permitir. Una vez hecho ese proceso de elegir el turno, se les va a abrir otra página en donde se les va a mostrar un PDF que ustedes lo pueden guardar para traerlo en el celular o imprimirlo directamente. Y eso va a ser el mismo turno, en el caso de que ustedes no tengan permiso para circular, le va a servir para circular. Claro. Bueno, y cualquier consulta que tengan por el sitio web, vamos a poner acá en la página soea.org.ar un link de soporte técnico de sistemas para cualquier consulta relacionada con el sitio web. Hemos entendido acá que tu compañero ha desarrollado un instructivo visual, paso a paso. Sí, aparte van a tener un instructivo que va a ser colgado de la misma página soea.org.ar para que ustedes lo... van a tener formato de video y para que ustedes antes de crear el usuario, si tienen algún problema, puedan solucionarlo, autosolucionarlo, digamos. Específicamente en el tema de los turnos, les pido que le tengan paciencia porque la velocidad de las conexiones, ustedes saben, acá en San Lorenzo, las conexiones de internet no son muy buenas, demora un poquito en cargar esta planilla de turno, digamos. Pero para todo lo otro que tengan problemas, nosotros lo solucionamos y estamos constantemente mirando el desarrollo y cómo ustedes lo van usando. Muchachos, felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, justo con esto de la pandemia y el COVID, aceleraron todos los procesos. Nos vimos obligados a acelerar todas las cuestiones. Lo que pasa que en realidad en estos dos meses en que la gente no trabajó, nosotros trabajamos cuatro veces más de lo que trabajamos siempre. Así que tratamos de sacar todos los servicios y la mayor cantidad de cosas posible lo más rápido que se pudo. Bueno, esto del COVID-19 también hizo que se acelerara porque si bien el sindicato viene con muchas cosas, pero hay cosas que se ponen en prioridad como en este momento, que es justamente este virus que nos está afectando a todo el mundo. Ha hecho de que se acelere todo este sistema que ya va a quedar y se va a ir mejorando a medida que vaya pasando el tiempo. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.